Muy buenas señores, bienvenidos a este segundo directo del Gears Tactics que no estaba seguro si iba a poder realizarlo hoy porque después del primer directo que hicimos, de esas dos misiones principales, nos gincaron tres pollazos en el ano tres misiones secundarias obligatorias, como ya sabéis, y claro, pues tenía que hacerlas, llevan un tiempito y aparte pues otras cosas que hay que hacer y no estaba seguro si me iba a dar tiempo de realizar todo eso para estar preparado para poder seguir el capítulo 2 y el capítulo 3 de este tercer acto Me dio tiempo y aquí estamos en Twitch con otro directito. Una aclaración antes de continuar con Peligro Biológico es que yo había dicho en el directo de esta mañana que este juego tenía cuatro actos y me equivoqué, tiene tres Tiene tres actos, estamos en el acto final. Mea culpa, disculpad. Tiene tres actos y creo que tenían ocho capítulos en total Pero, claro, al ponerte misiones secundarias obligatorias pues se alarga un poco en lo que hay Capítulo 2 del acto 3. Peligro Biológico La única forma de frustrar el intento de cura supercargada de Ukon es provocar un cortocircuito con gas citostático Consigue los ingredientes necesarios de un depósito de armas químicas en ruinas Como ya sabéis en el directo anterior habíamos descubierto algo bastante malo que era que Díaz creo que ponía que no Díaz queda excluido y estaban obligatorios Sid y Mika. Vale, muy bien. Habíamos descubierto que la CGO fue la que creó los Locus Ellos crearon los Locus en el laboratorio intentando crear un super soldado y polladas de esas Pues ahora, ahí tenemos Locusazo Vamos a poner a Putin Y claro, todo el que sepa eso pues obviamente está en peligro, ¿no? Es un secreto Que te pone una diana en la espalda Así de claro Entonces aquí el amigo Sid nos contó ese chisme y nos puso, porque nosotros quisimos, en el punto de mira Vale, vamos a poner un curandero, ¿no? Vamos a poner este mismo En sustitución de Díaz Entonces el señor Prescott, el presidente, nos intentó matar con el martillo del Alba Lo cual, pues, vuelvo a remarcar, intentó porque no lo consiguió Le hicimos la 3-14 y nos escapamos Vamos a equiparle con un par de cosillas así No, esto no, rápidamente Vale, está medianamente bien Vale, perfecto Pues nada Desplegamos Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a estas instalaciones A intentar Conseguir este químico especial Necesitamos componentes para preparar el gas Según nuestros datos Están en un antiguo depósito de armas químicas de la URI Gabe está solucionando el desastre de Prescott Así que solo hay que intentar que Sid se comporte Con este gas Vamos a conseguir que La superhabilidad curativa que tiene Ukon Que ya sabéis que se le regenera manos, piernas, ojos Se le regenera todo al tío ese Tiene una regeneración brutalísima Puedes conseguir inhibirla Para crear un gas hidrostático necesitamos dos sustancias Fluorauracido y algo llamado RZ-50 ¿Hace falta bastante calidad? Así que poneos cómodos al lado de las cajas Y nada de holgazanear Por nosotros no te preocupes El que tiene que demostrar lo que vale eres tú Bueno, me perdí en flu En flu, no sé qué No sé qué más dijo Vale, vamos a separar al equipo en dos A ver, vamos a poner a Putin por aquí con la pava Estoy a la espera Y este muchacho A ver, señor Sid A ver, ahí, venga Y tú tampoco llegas por aquí Pero te me quedas por ahí Perfecto Muy buenas a los que están llegando Marco, no sé si te llega a saludar Foku Y creo que por aquí estaba también Comentando la adivinanza Pero no pude verla Porque empecé ahí A comentar Y me perdí Redburn No quiero más problemas contigo y esa arma Te tengo vigilado Tú misma No tengo un trabajo que hacer Hoy no vamos a llegar al final del juego Todavía A pesar de que estamos en el acto 3 Estamos en el capítulo 2 Y el final es en el capítulo 8 Entonces hoy Nos quedamos más cerca Pero creo que Será El lunes A lo mejor Cuando consigamos Si todo va bien Terminarlo Vale A ver A ver A ver A ver Creo que todavía no has puesto La adivinanza O son cosas mías Creo que no Vamos a intentar Quiero coger esto No sé si a lo mejor Ponen la francotiradora Aquí a Mika Pero claro Es que Hay edificios Y los enemigos Van a estar por aquí No creo que Les pueda dar Muy bien Sinceramente Así que me voy a centrar En avanzar Un poquito A meter En la boca del lobo A Putin Porque al fin y al cabo Es un pesado No es que diga Que él sea un pesado De plasta De cansino No, no, no Digo Que su clase Es un pesado ¿Vale? Muy buenas Yaldrin Menudo descubrimiento Vale Pues Para adelante Apoyo a la espera Vamos a coger La caja esta Entendido Y Bueno Está todavía Un poco lejos Va Me voy a quedar Por aquí Vamos a ver Qué tal La larva Va a destruir Las sustancias Vale La pista Es Que eres Un super soldado Un comando Para ser exacto Vale señores A ver si alguien Con esa pista Con la pista Que está dando Antonio Consigue adivinar Qué juego Está jugando Es un super soldado Un comando Super soldado No, no, no Vale Yo me meto aquí A ver Técnicamente Aquí Bueno Hay paredes Pero hay una ventanita Lo digo Para saber Por dónde Me pueden atacar Dale Vamos a blindar Este punto El duke nuke No creo ¿No? Las armas Son de blasters Eso parece De Star Wars Pero ahora mismo No caigo Vale Me voy a meter Aquí yo Con mis dos cojones Aquí consume Dos turnos Aquí uno Aquí uno Crema Crema Vamos aquí Putin Yo creo que Con esto Si no fallo No me jodas Putin Tío No me jodas Tío Tronco Tenías Me cago en Coño Joder Putin Que nos podemos haber cargado A dos Macho Me cago en Un 70% Tío Putin falla Logo No se permiten visitas Ah mira Pues entonces Por ahí van los tiros ¿Eh? Por ahí Mira Por Star Wars Señores Por Star Wars Van los tiros Vale A ver A ver Yo creo que con esta tía Me los cargo aquí sin mosca 92 Seguimos matando Ni un nazi con vida cabrón Y aquí Si consume uno Y si que lo hace Me voy a posicionar Vamos a usar Disparo en cadena 100% de probabilidades De darle Así que Zasca Encima Impacto crítico Madre mía Con esta habilidad Conseguimos Dos Dos Ataques más O dos puntos de acción más A ver Vale Vale Está tocadito Y a ver si Con esta habilidad Conseguimos darle crítico Y matarlo Venga 50-50 Que pena Casi Madre mía Que la pava se carga Prácticamente ya Al boomer ¿Eh? Nada Voy a recargar Cabrón Voy a recargar Vamos a calmarnos Voy a recargar Ah Mira Mira Entonces será un Star Wars Battlefront O algo así Aproximadamente Me imagino O sea De los originales Claro No No del nuevo De Electronic Arts No por Dios Ese no Pues este Aquí este hombre Voy a dejar que Que termine el turno Vamos a ver Que va a ser Madre mía No pone con su alma Si no es un Battlefront Ahora mismo No Es que yo recuerdo Jugar a los Star Wars Antiguos O sea Los Battlefront Antiguos Pero Creo que más juegos De Star Wars Antiguos No he jugado Creo que hay Alguno Por ahí En el Game Pass O algo que Fue en el Game Pass No sé Creo que Era en primera persona Un juego Si no me equivoco No No están Es que Recuerdo que No No está Pero No me acuerdo No sé Yo creo que Lo tenía descargado O algo así No tengo ni idea Vale Creo que Estaban viniendo Por aquí ¿No? Vale Por aquí Me pueden atacar Por este lado Y Ya que Esto está Por aquí Voy a meter A Mika Por aquí Voy a intentar Coger El cofrecito Ya que Es un cofre bueno ¿Es en primera persona? Pues mira Entonces es el que estoy diciendo No me acuerdo Cómo se llamaba Si se llamaba Saul No sé qué Ni idea No tengo ni idea Vale Vamos a dejar a Mika Lo que viene siendo Así apuntando Para esta zona Por si viene algún chorizo Vamos a intentar Pillar el boomer Con esta tía Y Y Si Pues Es que Es que no vienen enemigos O sea Que Yo que sé Que Me imagino que ahora Vendrán por aquí Pero claro Vendrán Y tardarán en llegar De esta forma Lo dejo así Por si yo que sé Viene alguien Ese Seguramente Es el que estoy diciendo El Republic Comando Seguro que Yo más o menos Tengo la carátula en mente Creo O sea Si la veo Sé cuál es Pero vamos Que Star Wars En primera persona Viejos Creo que solo está ese Hombre Si Si es el original Si está bien Alessandro Porque El El nuevo Ni Vale Aquí estamos En una posición De puta madre Porque mira Podemos Hostias Joder Putín Tío 47% Nada más Tronco Ah bueno El nuevo Es un poco Ñ Ay que no llega La granada Chicos Madre mía Un suspiro Ay mira El rebote Tío El rebote Ahí Pero yo no quiero eso Pues La verdad es que estoy decepcionado con Putin Teniendo aquí al pavo al lado No está cubierto Ni nada Está ahí a simple vista Mira esta tía puede darle Con un 65 Venga 65 Y a tomar por culo 65 Y encima Hace crítico Brutal Brutal Muy buenas Mauri Bienvenido Al directo Vamos a mirar A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Podemos manejar a esta muchacha Vale Podemos acercarla aquí Con un turno importante Muchas gracias Muchas gracias Mauri Igualmente Ojalá tengas también Un excelentísimo año Vamos a intentar Matar A estos dos A tomar por culo Premio Ahí tenéis Y tampoco le diría no A atacar a este Porque al fin y al cabo Yo que sé Tiene mil puntos de vida Es un Un enemigo fuerte Y está bien gastado Este boomer Vale Yo creo que me voy a poner aquí 77 Venga Madre mía Otro crítico Chaval Joder Dos críticos Se ha hecho la pava Joder Putin A ver Que yo sé Que las comparaciones Son odiosas Pero macho Es que te está sacando Los colores La pava Me voy a colocar aquí Venga Adiós Putin Tronco Pon un poco De tu parte Venga Vamos a matarlo Toma por culo Vale Todavía tenemos un turno Con él Puedo Ejecutar A este Pero ¿Para qué? Es que no queda más enemigo Pues mira Recargo Con Putin Porque no le vamos A sacar partido Al turno Extra Que nos queda Este hombre Lo único que ha hecho Es quedarse aquí Para ganar los puntos Porque no ha hecho Más nada Pobre Así que Yo que sé Apunta por aquí Por si viene alguien Tío Y ya está Posicionado Y alerta Allá vamos Estamos a mitad de camino Joder Huele que tira para atrás Que sirva de algo Pues Recargo Recargando No han aparecido Locus Ni nada por el estilo Pero bueno Marcamos Yo que sé En plan por aquí Por si viene alguno Lo mismo con Putin Pues tú Tú también Vuelve a marcar por aquí Y Bueno Con esta tía Me coloco aquí Y marco un poquito más Por esta zona Zona de tiro establecida Tenemos compañía En la primera caja De químicos Ahí está Ya vienen Pues tremendo destrozo Lo hice Joder Para estar repartiendo Yo tanta caña No veas Pues nada Ahora vienen Por este lado Vale Vamos a manejar A esta tía A ver si ve alguno Vale Por aquí hay un infame Pero más nada ¿No? Más nada Bueno pues Nos ponemos Gasta dos turnos Bueno Tampoco importa mucho Sinceramente Venga Aquí hay más infames Eso es Apunta Por aquí Tú Colócate Por aquí Pues de momento Alessandro Con sobrevivir Estoy conforme Estamos cubiertos Y esta muchacha Pues Bueno La pongo por aquí Y no va A ayudar en nada Ahora mismo Pero bueno De todas formas Que vamos Que ya hemos ganado A ver si nos entendemos Termino el turno Porque esto ya está ganado Necesitamos un punto Y vamos a obtener dos Mira el francazo Mira el francazo Uy El francazo Que se llevaba El infame ese No me hubiera importado Que se llevara El francazo Hubiera matado A uno más Y hubiera ganado Experiencia Pero bueno No pasa nada Oye Tremendo palizón Madre mía En tiempo récord Chaval Hermano Cuando tienes Un buen equipo Y puedes jugar Con tu equipo Bueno El titular ¿Vale? Repartes caña Repartes una caña tremenda No tiene nada que ver Con las misiones secundarias Porque las misiones secundarias Los cabrones te ponen Modificadores Para hacerte más Complicada la tarea Vale Esto es lo de siempre Sabes En plan que el enemigo Tenga más defensa Y mierdas raras ¿Sabes? Y claro Después está Ese handicap De las misiones secundarias Que no sé si os acordáis ¿Vale? Porque a lo mejor Comenzasteis a ver la serie En noviembre El año pasado Y no os acordáis Cuando haces Una misión secundaria Después Esos personajes Que usaste En la misión secundaria No los puedes usar En la siguiente misión secundaria Entonces tienes que ir Digamos que Cogiendo un par de buenos Y un par de malos Y después en la siguiente misión Un par de buenos Y un par de malos Ir juntándolos ¿Vale? Mezclándolos Con la plebe Vale El dios de la colina La primera vez que esta unidad Se mueve en un turno Gana 50% de daño En ese turno Los disparos Desde un lugar más elevado Que el objetivo Dan un 20% Hostia pues Está bien ¿no? Está bien Venga Y después tenemos Esta habilidad especial Disparo definitivo Si al disparar El objetivo es derribado O muere Esta unidad consigue El máximo de acciones Está bien Venga Muy bien Vale vale A ver que más tenemos Para la Franco Obviamente nos vamos A quedar con esta Y después la pechera Hostia la pechera Que hemos pillado Su madre cabrón 45 de salud Y resistencia Impacto crítico Esa creo que se la tenemos Que poner Aquí al señor Díaz Efectivamente Es la misma que tenemos Pero mejor Y nos vamos A la francotiradora Suplente Si nos importa Que será pues Pues este Este Que está preparado Para salir a la calle Que ya tiene la mascarilla Está bien pensado el hombre Y supongo que le vendrá bien Poner Ponerle Esto La puta madre Muy buenas Pink Bienvenido Después tenemos por aquí a Putin A ver Putin 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 ¿Qué tienes por aquí? Putin No Nos quedamos con 3 de munición Es mejor que esto Y ya está Así que vamos a por el capítulo 3 Del acto 3 Quien lo encuentra Se lo queda Micaela necesita unos componentes Muy específicos Para completar el dispositivo De administración del gas Citostático Dirígete al silo de misiles De la URI Y obtén los cascos De granada Militares Cid se queda fuera Pero Díaz y Mica Son obligatorios Vale Muy bien Muy bien Muy bien Entonces vamos a hacer Un pequeño cambio Vamos a quitar A terremoto Y vamos a poner A un vanguardista O a un explorador Mira tú Que tampoco Me vuelvo yo loco Vamos a poner Al señor radar Ya está Nunca solemos Llevar un explorador En el equipo Pues mira Lo pongo Y así lo veis Un pisquillo Hukon no se quedará Sentadito Mientras le administramos El citostático Hace falta Un mecanismo De aplicación Bastará Con unas granadas De gas Necesitamos Los componentes Para fabricarlas A mi me mola más Una bala Que le metan Un disparo ¡Pam! Y que se infecte El cabrón Pero bueno Obviamente el gas Es más efectivo Lo inhala Y... Los cascos de las granadas Están en el antiguo silo de misiles Vamos a ello Gabe Esto de dejar solo así Mezclando sustancias químicas ¿De verdad confías en él? No Pero si se pasa de la raya Conozco a unos soldados A los que les encantaría Dejarle las cosas claras Y se va expandiendo Poco a poco ¿No? El gas A ver... Aquí Entendido Una bala Pues... Podría atravesarlo Y no tendría El mismo efecto A ver ¡El granadaso! ¡Señores! ¡Madre mía! ¡Seis bajas De un disparo De una acción De madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Miren, miren, miren Está campeando No creo que le pueda dar Desde aquí Pero... Miré antes los logros Y me percaté Que había Uno Que básicamente Es echarle cojones El logro te lo dan Si consigues darle A un tío Como este ¿Vale? Que tienes un 10% De posibilidades De darle O sea No tiene que ser a uno De estos Específicamente Tiene que ser A un enemigo Que tengas un 10% De probabilidades De darle O sea Bajísimo Yo lo voy a intentar O sea 16 10 Es casi imposible Que le demos Vamos a intentarlo Yo que sé Habrá que revisar Esa mirilla Bueno No siempre se gana ¿No? Venga Vamos a usar Oculto Y con esto Y con esto Vamos a usar También esta habilidad Que nos lleva Hasta aquí Hasta aquí Nos lleva Fíjate Todo el caminazo Que hemos recorrido Con este Y Nos quedamos Por aquí Oculto Una cosa que te da Obviamente es que te oculta No te ven Pero otra cosa Es que te permite Moverte más ¿Vale? Y después está La otra habilidad Que usé Que es Caminar O más bien Correr En línea Recta Lo que hace Es eso Caminas Una grandísima Distancia En línea Recta Vale Si me coloco Por aquí Podemos empezar A repartir Caña 87 62 Pues vamos A la 87 Ojo Que 87% De probabilidad De darle Y un 80% De hacer un crítico O sea Es casi seguro A ser un crítico Vamos a usar Disparo definitivo Si me lo permitís Vamos a estrenar Esta habilidad A ver si Tenemos suerte Oh yeah No lo maté Y no lo tumbé Pero bueno Si hubiera salido Pues de puta madre Era por usarlo Por ver si teníamos De nuevo Mucha suerte Vale Nos ponemos Por aquí O incluso A ver si alargamos Perfecto Le vamos a dar Los buenos días Hey bro Whatsapp Whatsapp Cuál es la probabilidad De darle 60 Joder Con una escopeta 60 Desde aquí Chos que triste Loco Es que encima No lo mata Cabrón Yo tenía que haberle Puesto cosas Mejores A este escopetero Porque Su madre Cabrón Desde ahí No lo mató Todavía estoy flipando Todavía estoy flipando No me lo creo No me lo creo Pasando a posición A ver Quiero consumir Dos turnos Y poder atacar Tío Pero claro Es que está Esta mierda Para abajo Desde aquí No le puedo dar Lo veo Lo veo complicado Pero me voy a quedar Aquí expuesto Y voy a Dispararle Un 40 Un 40 Un 40 Vale mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a lanzarle Una granada curativa Y diréis ¿Para qué cojones Le lanzas una granada curativa? Pues es un logro Es un logro Como no lo voy a matar En este turno Pero si lo voy a matar En el próximo Porque somos Cuatro tíos Con tres puntos de acción Cada uno Pues mira Le lanzo la granada Le curo Y que me den un logro Ahí está Por la risa Fomare La puta cara Cura unidad A una unidad Enemiga Con una granada estimulante Ya era hora Joder Vale pues A ver si No nos molesta a nadie Porque veo que Putin Está ahí en medio Vale Técnicamente No nos molesta a Putin Técnicamente Pero yo me quiero poner En otro sitio Me cago en esta tía Venga me pongo aquí Y uso esto Para recargar Automáticamente Si lo mato Y yo creo que 62% Falla el 62% Ok A ver Esto Champion Lo voy a poner aquí Al lado tuyo Que está siendo Un poquito cansino Sobrevive Vale Espérate Este personaje Tenía también A ver Si le doy A esto Los disparos De esta unidad Hacen retroceder Al objetivo Si lo tenía Vale Vale Yo solo quería darle Pero vale De puta madre Vale hay que Esperar a que se muera Este cabrón Yo me voy a acercar Por aquí Voy a gastar Todos mis turnos Para acercarme Me quedo aquí Al lado Pues tu orden Es recarga Y Putin Pues nada Que termine el turno Está todo pensado Señores Ahora el tío Se muere solo Y me puedo acercar Con mis personajes Ya estoy un poquito Más cerca Vamos Putin Trastea por ahí Bien Todo listo Entrad en el silo Vaya Está un poco lejos Vale a ver Putin 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 Tu padre Es un borrachín Ponte por aquí Mika Avanza todo lo que puedas Que Es por aquí Díaz Pues lo mismo Por aquí Y el muchacho Este Vamos a intentar Vale Dos Me parece bien Y usamos O más bien Rezamos Para que Ahí no haya nadie De puta madre Oh oh Esto Esto que es Ay la madre Que lo parió Pero 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 esto que es cabrón Es un Cantus Mejorado Sealot Sealot Amenaza cuerpo a cuerpo Emite una nube tóxica Al morir Cojones No me suena El sealot este Alguien le suena de Cuidado Es más agresivo De lo normal A mi no me suena A ver Tu eres el que está más adelantado Todavía nos queda un cachito Para llegar Tenemos aquí una cajita Vamos a Pillarla Gastamos los tres turnos No pasa nada Y que se cubra ahí A ver Muy bien Como usamos la habilidad ágil Tenemos un turno extra Vale Lo voy a poner por aquí Antes por ejemplo Cuando abrí la puerta Lo que tenía que haber hecho Era abrirla con el Explorador Pero como no estoy acostumbrado A usar un explorador Pues No me acordaba Que este hombre Cuando hace alguna interacción De estas Pues Se le activa ágil Y te devuelven Un punto de acción Vale Hasta aquí Porque más lejos No vas a llegar Adelante Putin No vas a llegar hasta ahí Así que Confórmate con llegar hasta aquí Entendido Si Y este buen hombre Pues Por aquí también No está mal Estamos echándole Cojones Y ojo Que ya estamos En la segunda misión De historia De hoy El directo Me da que va a ser Más corto De lo que yo me esperaba Pero es lo que tiene Cuando Ahora nos toca a nosotros Controlas a tu equipo Super bien Es lo que hay Voy a usar un Granadazo Bueno aquí señores Me voy a Cabrón 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 ¿Qué estás haciendo? No me digas que por el puto árbol Jodío Chayos Incaselar Pero Venga ya No puede ser No puede ser Cabrón Yo Vale Aquí gasta un turno Claro Es que yo quiero que gaste Eso es Uno Aquí Bueno Me la voy a jugar Porque me voy a quedar Al lado de los infames Como falle el cabrón 80 74 Yo creo que no va a fallar ¿No? Mira a ver hermano Mira a ver No me jodas Que tienes una escopeta Ahí tenéis Tienes una escopeta Cabrón Vale Espérate Porque Con el extra de daño A lo mejor No 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 Escopeta Escopeta Hermano No me jodas Vale 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 Respiramos Respiramos Bien Vale A ver si llega La muchacha Ojo Ojo Que se queda En una posición Rica Rica Papi chulo Vale El señor Putin Cuidado que por aquí Está este Todavía Dios La polla Que área Que área Más grande Tío Claro No me puedo acercar Mucho Porque me salta El bicho mierda Ese Y me toca La polla Creo que por ahí Vale Ahora Vamos bien No 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 Que dices Pero si me salía El botón aquí Para cubrirme Aquí y aquí No me jodas Putin Tío Que No me jodas Putin Putin Tronco Pero Venga ya Cabrón Venga ya Putin No te me quedes De pies Putin No te me quedes De pies Putin No te me quedes De pie Putin No te me quedes De pie No te me quedes De pie Putin En posición Y alerta Madre mía Madre mía La que ha liado Putin Antonio Hostia Hostia El infame Que se nos motiva Escopeta Contra escopeta Dios La Virgen Hermano Madre mía Madre mía Salvador Díaz Salvador Medianamente No más o menos Como el tío Se supone Que ataca Cuerpo Cuerpo No Hay la hostia Vale No pasa nada Está esto bien Igualmente Tenemos aquí A nuestra Francotiradora Bien puesta Con tres balas Preparada para Cien por cien De probabilidad De darle Vale Ganamos Dos puntos De acción Vamos a hacerle Un disparito Para el piso Vale Nos queda una bala Entonces Nos la vamos A jugar aquí Vale Si 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 le hago Un crítico Lo mato Y se activa La habilidad Si no Si no No se activa Pero bueno Teníamos que probar ¿No? Ahora sí Pues oye Su Su Dos headshot Dos chupitos Vale Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí Tenemos Vía libre Así que Vamos a proceder A ver si No llegamos Bueno pues Nos cubrimos Pegó un bote Gracioso El cabrón Como si se hubiera Tirado De cabeza A la piscina El puto Locus De mierda 86 Perfecto Exterminado Muy bien Tenemos a Putin Aquí Preparado Para darle Caña Al Cantus 2.0 Vale Vamos a intentar Matarlo con Con Díaz Está un poco Lejos todavía Díaz Está un poco Lejos todavía Jajaja Vale Yo creo que Desde aquí Sí debería ¿No? 77 A tomar Por culo Vale Con esto Me puedo Cubrir Donde yo Quería Ahí Coño Vale Creo que Van a Focusear A Putin Pues me da Que me voy A tener Que mover Con Con la Muchacha Esta Porque Recibido Vamos Pillamos Esto por aquí Sigo Metiéndome Pues Por esta Zona A ver Es que Vale Me voy A poner Aquí Vale Hay que tener Cuidado Porque Putin Está Focuseado Y No nos Gusta Eso A ver La muchacha Se puede Colocar Por aquí Pero bueno Que va a gastar Todos sus Turnos Días 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 Aquí No Aquí detrás Venga Y Putin Pues Que recargue Que eso No te mata Y Tampoco Voy a Hacer Nada más Con él No me voy a Poner en Guardia Ni nada Por el estilo Porque Si no Pues me atacan Son francotiradores Hay que tener Cuidado con ellos A ver A que va a apuntar A Putin También Dios mío Putin Pero Que has hecho En esta vida Para Que tanta gente Te quiera matar Eh Putin Ahí Ahí lo dejo Ahí lo dejo A la espera De órdenes Vale Tu orden es Que es lo que hace esto Ofuscar Ah vale Si Y anticipación Vale Está Está bien Es una Inversión Guay Vale Vale Yo creo Que si coloco Una granada Ahí No me jodas Tío Dos no Cabrón Uno Bueno No importa Aquí puedo Colar la granada Perfectamente Aquí puedo No me jodas Tío La puta caja La puta caja Tío No puedo Venga ya Venga ya No puedo colocarla Donde yo quiero Tío Qué putada Tío En mi mente Ya estaba muerto Loco Bueno He fallado Si Not common 69 Bueno Pues Vamos a ver 69 Se ha desviado Bueno Vamos a ver Recargamos 89 A tomar Por culo Uno Y el otro No le puedo dar Así de sencillo Así que voy a tener Que desplazarme Hasta aquí Y ya Solucionado No hay problema Bueno Todavía queda Hacerle esto Y ya está Pero bueno Que ya Ya Es el último Bueno Bueno Vamos a dejarle El honor A Putin Que haga esto Para que le den Experiencia Al hombre Y Y Y Conseguidos Supongo que ahora Vamos a tener que huir Genial Y parece que están intactas Hora de volver a casa Vaya Vaya Vamos Bueno Bueno pues tiramos Para adelante No creo que me Venga nada bien Subirme aquí Voy Me pongo por este lado Explorador A la espera Vale Bien No hay más Sitios para subir Uf Por aquí tío Hostias Mie cabrón Es que yo me imagino Que van a focusear Esta escalera A lo bestia Pero a lo bestia Van a ponerse en guardia Ahí para que no subamos Llegar hasta ahí Me va a llevar Muchos turnos Pero bueno Aquí me pilla de camino ¿No? Para llegar hasta allá Así que Voy Ni tan mal Vamos a caminar Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Putit Tira para adelante Tú también Ahí están los cascos De granada Vamos a ver Que van a ser Estos tres pecadores Que estamos viendo Hay más Siempre hay más Mira, mira, mira Ya empiezan Ya empiezan Ojo 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 con estos dos Mira, mira, mira Ojo de puta Le dieron Ah pues mira No se pusieron en guardia Que raro Yo hermano Veo mucha guardia ahí Pero bueno A ver A ver si consigo Colocar la granada Hijo de puta No, mueren Mierda Es que claro Las habilidades de cada uno No son las mismas Mierda Mierda Soy toda oídos Joder Pensaba que A ver No Quiero Matar a uno E infligir daño al otro Pero No 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 hay suerte Venga Venga Me voy a poner aquí Con dos turnos Y voy a curar un poco Al explorador Porque lo tienen al pobre Ahí agobiado Venga Vamos a mover a Espérate que Uf Pensaba que se había bugueado el juego Vale Por aquí no nos van a molestar Bueno Creo que no Nunca se sabe Hombre Este No Hasta allá No Es mucho Y aquí 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 Es que nos encontramos Con esa situación De la pinche Es que si me acerco tío Mira Vamos Vamos A A A A Acercarnos un poco Para lanzar bien la granada Y a tomar por culo O sea Estamos terminando ya la misión Vamos a Tocar los cojones a lo máximo Granada va Oye Ha tomado por culo Uno menos Gasto un turno en ponerme aquí Y me pongo en guardia Te reto a que pases por aquí Y este buen hombre Pues no sé si llega No llega muy lejos No llega a ponerse por aquí Así que Ahí entro Joder Qué putada tío Me cago en su madre Pues hermano Ponte por aquí Y ya está Y a ver qué hacen Qué pena que No disparó al que pasó Más cerca Vale Vale, vale, vale 62% De probabilidad De darle Venga Vamos a usar esto ¡Premio! Muy bien Obtenemos más habilidades Más puntos de acción Y Tiquitín Tiquitín Este se puso en guardia Vale Pues vamos A proceder por aquí Claro La cosa es que nos quedamos Un poco expuestos Encima los francotiradores Están por allá O sea que no No es que me convenga mucho Esto Subir En camino Ajá Mira Gasta dos turnos Putin Ojo Ojo Que Putin Puede a lo mejor No va a llegar Tan lejos Pero Pero más que sí Se puede cubrir por aquí Está bastante lejos Tengamos fe A ver si Díaz llega Vale No, no, no Vale, ok Hermano Bueno, si me pongo aquí No me tocan los huevos Y puedo disparar Vale Muy bien Tenemos una bala Así que Esta es importante Que mate al enemigo Vale No lo mato No lo mato Espérate Que a este A este sí 449 de vida Le quita un golpe normal Pero tiene 450 Por suerte La probabilidad Del crítico Es De 90% De puta madre Muerto Y recargo automáticamente Vale Vamos a hacerle Un disparo Normal a este Vale A este Lo voy a matar Sí o sí Porque es 100% De probabilidad De impacto Este no Voy a dispararle Primero a este Le doy Perfecto Me queda un último turno Voy a usar esta habilidad Que si mato al enemigo O lo tumbo Me regeneran Todos los PA Y se me vuelven A regenerar Los PA Tenemos Otros Tres turnos Más Madre mía Como convines Viene Las habilidades De esta tía Mira todo lo que rompe Joder Chaval Estamos así De un distroso La Polla Chaval La Polla Recargo La virgen No sé Ni 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 Qué hacer Ya Con este Punto Que me Queda Pues mira Me quedo En guardia Por si Yo que sé Se asoma El tío Ese Madre mía Todo lo que rompió Por aquí La pava Madre mía Vale Me voy a quedar Por aquí Porque Visto lo visto He hecho Una pedazo Limpieza Tremenda Así que Me la juego Después Con este Con este Con este Remata No Espera No Esto no Esto no Cojones Si uso Invisibilidad Y paso por aquí ¿Me detectará? Se supone que no ¿No? Pero bueno Vamos Vamos a ver Mira Consigo llegar aquí Afirmativo Usando dos turnos 78 Venga Buenos días Una muerte ¿Pero qué cojones fue eso Cabrón? ¿Qué cojones fue? Dios mío El puto El puto Locus Cabrón Sí Qué grande Se quería colar Por el peaje Sin pagarlo No 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 Hermano Hay que pagar Se mueren esos dos Y ya Y ya Entramos aquí Cabrón Quiero ver Cuántos Mató la pava Esta De verdad Entonces ¿Puedes conseguir Que las granadas De gas Cumplan con el cometido? Lo preguntas Tengo dos doctorados En ingeniería ¿Crees que me va a costar Conseguir que salga Un poquito de gas? No O sea Perfecto Genial Regresemos Que sí Mierda Pensaba que iba a seguir hablando Después de darle Pero ya veo que no Dios mío Qué pedazo de misión Señores La pava se mató a 10 Se mató a 10 Y los otros 3 personajes En total mataron a 13 Entre ellos 3 Mataron a 13 Y ella sola A 10 El poder femenino Señores Oh yeah Qué bárbara Qué bárbara Las combinaciones Que nos podemos montar Con las habilidades Que he ido comprándole Claro Porque ya sabéis Que el árbol de habilidades Te da para ir por dos sitios Tú decides Y después Obviamente Los objetos Muy importantes Que le pones A sus armas Muy bien Pues vamos a ver Si tenemos Una pechera por aquí Que me da evasión Y a darlo todo Evasión y blitz Estas dos no me convencen Pero esa última A lo mejor A ver Él no usa esa armadura Estabilizadores ¿Qué es? Los disparos realizados Estando cubierto Consiguen un 7% de precisión Está bien la habilidad Está bien A ver Ella qué es lo que tenía Estabilizadores Mira Es la misma habilidad O sea La misma armadura Pero mejor Así que se la ponemos O sea Conseguimos más precisión Un 7% extra Cuando estamos a cubierto Porque siempre estamos a cubierto Y aparte más salud Sublime Sublime Y después vamos a mirar Al tío este A ver qué es lo que tiene por aquí Ehm Chacho loco Qué asco tío De verdad Nos han dado Esto Que lo tenemos desde hace tiempo Legendario Y ahora nos lo dan Lo mismo pero en épico Pero es que es una mierda tío O sea Nos quita munición loco Es que eso es una Dos disparos Nada más puede ser Dos disparos Solo para tener más precisión Cabrón que tiene una escopeta Lo normal es que de cerca Aciertes Y después fallan los cabrones Pues nada señores Hemos completado Por fin Las dos misiones De historia Capítulo 2 Capítulo 3 Y ahora para hacer este capítulo 4 Tenemos que realizar Tres misiones secundarias De forma obligatoria Así que Por aquí vamos a ir terminando El directo Y mañana Intentaremos continuar Con la historia Que ya estamos Muy cerca De dar casa A UConn Muchas gracias Por haberos pasado Por Twitch A ver el directo Al fin y al cabo Fue de forma inesperada Y yo sé que Pues la gente Obviamente tiene cosas que hacer Por tanto se agradece Que al no haber avisado yo De que este directo Iba a serlo Al 100% seguro Y a tal hora Pues os hayáis podido pasar Me hayáis podido dedicar Un poquito de vuestro tiempo De verdad Que se agradece Si lo estás viendo Resubido por YouTube Muchas gracias también Por tu visita Por llegar hasta el final Del vídeo No te olvides De darle al like Por supuestísimo Porque seguro Que te habrá gustado Después de todas las mochas Que se ha hecho La chavala esta Pues joder Como porque no te haya gustado No te olvides Tampoco de suscribirte Al canal Y recuerda Que puedes seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo En la descripción Recordad que cuando paséis Por un peaje Tenéis que pagar Porque si no Se cabrea la chavala Tenerlo en cuenta Vale Importante Nos vemos mañana Campeones Adiós